En dos bolas un strike, el lanzamiento de Martínez, Paulino conecta una línea hacia Rayfield, se tira a Encarnación y captura la pelota. Brillante jugada ahora de Gerard Encarnación. Y este billete Kevin. Bueno, para terminar la entrada. Fácil, no. Más fácil de disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabrosa costumbre nuestra. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te presenta el resumen del INE. De 1, 2 y 3 se van los gigantes y aquí está. Buen brinco de Gerard y captura ahí tirándose para degollarle un posible extrabase a Carlos Paulino. Cuatro entradas y media, la pizarra linda marcando. 5 a 0 ganan las Águilas y desde la próxima entrada.